Señor, tu presencia santa, tu presencia santa, llena mi corazón de ti, de ti, de ti, Señor, de ti. De ti, de ti, Señor, vamos a decirlo de nuevo, tu presencia santa, tu presencia santa, llena mi corazón, díselo, pídelo, díselo. Tu presencia santa, tu presencia santa, llena mi corazón de ti, de ti, de ti, Señor, de ti, de ti, de ti, Señor, porque la alabanza, porque la alabanza, todo mi ser te doy. Hoy alabemos al Señor, levantemos los brazos, para alabarlo, para bendecirlo, porque la alabanza, todo mi ser te doy. A ti, yo te alabo y te exhalo y te bendigo, Señor, yo te entrego mi corazón en esta noche, Señor Jesús, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Con gloria alabanzas a ti, te alabamos, te bendicimos y te exhalamos, oh Dios, Señor, Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, hoy y siempre, Señor. Señor Jesús, queremos preparar nuestro corazón, hoy te doy las gracias, hoy te doy las gracias, gracias, te doy Señor. Hoy te doy las gracias, hoy te doy las gracias, gracias, te doy Señor. Por mí, por mí, por mí, por ti, por ti, por ti, por ti, gracias, Señor, por ti, por ti. Gracias Señor Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte Te exaltamos y te adoramos Y te bendecimos Oh Señor Dios nuestro Tuy es la gloria, el honor y el poder Porque no hay nadie como tú Señor Inmenso es tu amor Señor Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por siempre abrir tus brazos Para recibirnos Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Bendito y alabado sea por siempre Porque no hay nadie como tú Hermoso eres tú Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Hoy rendimos nuestra vida a ti Señor Por completo Rendimos nuestra voluntad ante ti Señor Entregando todo nuestro ser Queremos empezar esta noche Señor Derrumbando toda muralla y toda barrera Que pueda existir Señor Para recibirte Señor derrumba todo muro Que haya Que impida que tu gracia llegue a nuestras vidas Señor Que llegue a mi vida Señor Quiero ser lleno de ti Señor Y aquí está mi corazón y mi alma y mi vida Para ser rebosada por tu amor Por tu gracia Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Espíritu Santo A llenar nuestro corazón Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Comienzo a sentir Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levantamos nuestras manos a ti Señor Mis manos las levanto hacia ti Señor Y proclamo Señor tus alabanzas Bendito es tu nombre Señor Tú que eres el león de Judá Rey de reyes Señor de señores Tú que tienes el nombre Que está sobre todo nombre Señor Y a ti postramos nuestras vidas Señor Ante ti yo postro mi corazón Señor en esta noche Bendito y alabado seas por siempre hoy Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Que mi alma no se canse de alabarte Señor Alma mía alaba a tu Señor Bendito y alabado sea tu nombre Oh Jesucristo Rey de reyes Señor de señores Tú que eres la diestra del Padre Tú que eres el Dios que está sobre todo Tu fuerza y tu poder Señor está sobre todo Jesús Venimos ante ti a entregarlo todo Señor por completo Precisamos dejarlo todo delante de ti Señor en este ambiente Y confiar plenamente en ti Señor Confiar plenamente en ti Señor en que para ti no hay nada imposible Señor En que para ti Señor no hay nada imposible Que mi vida no es un imposible para ti Señor Que mis dificultades Señor no son imposibles para ti Que mis temores Señor no son imposibles para ti Que mis problemas económicos Señor no son imposibles para ti Que mis problemas familiares Señor no son imposibles para ti Señor Esta noche Señor confiamos en ti Y creemos que todo en ti Señor es posible Que todo Señor en ti para aquellos que confían en ti Señor es posible Gloria a ti Señor Jesús Te alabamos y te bendecimos Me rindo a ti Me rindo a ti Díselo el Señor me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Nos rendimos a ti Señor Me rindo a ti Señor Me rindo a ti Señor Me rindo a ti Señor Porque tú eres todo amor Me rindo a ti Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti En tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Díselo con el corazón Me rindo a ti Con los brazos abiertos al Señor Nos rendimos a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Hoy me rindo a ti me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Y en tus brazos no hay temor, hoy me rindo a ti, pues tú eres todo amor, hoy me rindo a ti. Pues tú eres todo amor, hoy me rindo a ti, pues en tus brazos no hay temor, hoy me rindo a ti, pues tú eres todo amor, hoy me rindo a ti. Nos rendimos a ti Señor, hoy traemos un corazón dispuesto Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto a escuchar lo que tienes que decirnos Señor. Presentamos nuestros corazones Señor, un corazón arrepentido Señor, un corazón Señor, afligido Señor porque te ha fallado tantas veces. Un corazón que vive en la esperanza de recibir tu perdón una vez más Señor. Rinde tu corazón, tu voluntad, tu vida al Señor en este momento. Deja que el Señor tome el control de tu vida. Invita al Señor a pasar a esos lugares de tu vida donde no le has dado el permiso de entrar. Dile al Espíritu Santo que te acompañe a preparar esos lugares para recibir al Rey de Reyes, al Mesía, al Salvador, a Jesús. Dile ven Espíritu Santo que no tengo la fuerza ni el valor, ayúdame a preparar esta área de mi vida para recibir al Salvador. Ven Espíritu Santo y capacítanos, danos la valentía, la voluntad para poder entregarnos de corazón. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, ven. Ven, derrame tu gracia. Ven, derrame tu gracia. Que no haga falta nada. Que no me haga falta nada más. Tan solo tu, Dios. Tan solo tu Espíritu. Tan solo tu Espíritu. Tan solo tu Espíritu. Y tu amor. Ven y derrame, Señor. Ven y derrame tu amor. Ven y derrame tu gracia. Que no me haga falta nada Tan solo tu espíritu Y tu amor Si anhelas otras cosas en tu vida Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu Y tu amor Si sientes que en tu vida hace falta algo más que la gracia de Dios Invita al Espíritu Santo para que renueve tu vida Aquel que no le falta nada es aquel que tiene la gracia de Dios Aquel que vive en la gracia de Dios no necesita nada más Nada más Que necesitas en tu vida Es una pregunta que debes hacerte hoy En este adviento Que necesito en mi vida Es acaso la gracia de Dios O voy detrás de otras cosas Materiales Cosas pasajeras El afecto de alguien El reconocimiento de alguien El ser tomado en cuenta El perdón de alguien O el ser amado Por alguien Que necesitas en tu vida Que hay en ti Que quiere otra cosa que no sea la gracia de Dios Porque solo aquel que encuentra y tiene la gracia de Dios Es aquel que puede decir No necesito nada más en mi vida Pues por la gracia de Dios Lo tengo todo Solo aquel que encuentra la gracia de Dios Puede decir que Lo tiene todo ¿Quién quiere tener todo en su vida? Anhela la gracia de Dios Anhela tener la gracia de Dios Y vivir en la gracia de Dios Como María Santísima Que vivió en la gracia de Dios Y aún en el dolor y en el sufrimiento En los momentos más difíciles de su vida No le faltó nada Dios quiere Darte la gracia de sentirte pleno en su presencia Pleno Yo puedo darte el testimonio de que No hay nada en este mundo que pueda darte La satisfacción Y la seguridad De que no necesitas nada más en tu vida Que solo la gracia de Dios En mi juventud Tuve problemas Muy fuertes Que quizá en el otro momento Podré contarles Pero La situación fue tan crítica en mi vida Que a los 15 años quise quitarme la vida Porque Los problemas Me hicieron entender Que no hacía sentido vivir Y Alguien me invitó a un retiro O más que me invitó Me inscribió en un retiro Mi padrino Que es diácono de aquí El diácono Darío Vargas Y Cuando fui al retiro Era un retiro de fin de semana Viernes, sábado y domingo Y realmente No 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 pasó nada en mi vida El primer día y medio El sábado en la noche En un momento de oración como este Yo me atreví A decirle esto Al Señor Le dije Mira Si todo lo que dicen Toda esta gente Que están hablando de ti Y en nombre tuyo Que tú haces tantas maravillas Y tantas cosas buenas Y tú eres el Dios más fantástico De los fantásticos Y todo lo demás Si tú haces algo de eso en mi vida Yo prometo Servirte Todos los días de mi vida Hasta que muera Eso fue el 18 de junio Del 1995 Echa en cálculo Cuántos años pasaron Saben que no he podido dejar de servir al Señor ¿Sabes por qué? No porque no haya querido Sino porque Él Nunca ha dejado De cumplir su promesa En mi vida Y como Él ha cumplido Yo he tenido que cumplir mi promesa Al Señor Dios es un Dios que Lo que empieza lo termina Si tú lo dejas Y Dios quiere terminar Su obra en ti Y su obra es Hacerte santo Santa Para que vivas con Él En su gracia Amén Amén Vamos a pedirle Que derrame esa gracia Lo ponemos de pie Ya para concluir Nosotros también Como un día lo hizo sobre Alan Lo puede hacer contigo Lo puede hacer conmigo Pidamos que derrame su gracia En esta noche sobre nosotros Derrama tu gracia Que no me haga falta nada Que no me haga falta más nada Señor Tan solo tu espíritu Y tu amor Pídelo más fuerte Con los brazos arriba Que te toque el Señor Que derrame su gracia Sobre nosotros Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Nada más Señor Tan solo tu espíritu Y tu amor Gracias Señor A ti sea la gloria El honor El poder Te alabamos Y te bendecimos Amén 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 No podemos sentar ya Vamos Ahora a invitar La primera persona Que dará la charla de hoy Y hablará de El primer tema es Has hallado gracia Delante de Dios Y para esto invitamos A nuestro hermano José Ramón Que va a compartir con nosotros esto Y bueno yo quiero pedirle a todos Que por favor entiendan su mano Derecha Vamos a interceder por él Vamos a orar por él Un momentito Y Señor Te damos gracias Te bendecimos Te adoramos Te alabamos Gracias por este momento Queremos presentarte A nuestro hermano José Ramón Llénalo con tu Espíritu Santo Espíritu Santo Sella su Corazón Su espíritu Su lengua Que sus palabras Sean tus palabras Háblanos al corazón Y que nos permitan hoy Poder Transformar Nuestra vida Por tu gracia María Estrella de Evangelización San José de Calazán Amén Buenas noches Yo creo que es una sorpresa Que yo esté aquí de pie Y voy a pedirle Permiso a todos Porque a veces no me gusta Estar detrás De acá Más bien me gusta Poder Compartir Con ustedes O con Cuando me toca Compartir Por estar cerca Porque a veces Pensamos Que las personas Que se paran Acá adelante Son Superhéroes Tienen Superpoderes O les va bien En la vida O al final Le cuentan Son santos Un secreto Todavía Todavía les falta Todavía nos falta Y si hoy estoy aquí Es porque Todavía me falta Y si tú estás aquí Esta noche Es porque todavía Te falta Si no te faltara Te garantizo Que no estuvieras aquí Estuvieras viendo El rostro de Jesús Ahora mismo Esta noche Me toca hablar De la gracia Y la gracia Creo que Alan Habló mucho De la gracia Dio en el En la diana De la gracia Dio en el centro Yo voy a hablar De la historia De como comienza La gracia En nuestras vidas Hay un antes Y un después De De lo que les voy A contar Esta noche Y el después Lo estamos viviendo Hoy Dice la palabra De Dios En Lucas 1 26 31 En el sexto Mes El ángel Gabriel Fue enviado Por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Que estaba Comprometida Con un hombre Perteneciente A la familia De David Llamado José El nombre De la virgen Era María El ángel Entró a la casa Y saludó A la virgen Diciendo Alégrate Llena de gracia El señor Está contigo Al oír Estas palabras Ella quedó Desconcertada Y se preguntaba Que podía significar Este saludo Pero el ángel Le dijo No temas María Porque has hallado Gracia Delante de Dios Y concebirás Y darás a luz A un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Esto es palabra De Dios Y vamos a hablar De esto Esta noche Los próximos minutos Y vamos A ver Más allá De lo que Significa Este saludo Para nosotros Hoy De lo que Significó Para María En un momento Ese saludo Alan hablaba De la gracia Y a veces A mí me ha pasado Que entender La gracia No puedo hacerlo Es imposible Entenderla Porque Para la lógica Humana Nosotros Pensamos Con una justificación Pero la gracia No está Atada A una justificación Está atada A una gratitud Está atada A la voluntad De Dios En teología Se entiende Que la gracia Es un don Es el don De Que da Dios Más bien Para que El hombre Se acerque A Dios Y esta noche Tú Igual que María Tal vez nos recibiste Un ángel En tu casa Y te saludó Pero esta noche Tú tienes la gracia Fácil Tú tienes la gracia Dios te llamó Y un día Te habló Y en tu corazón Recibiste ese llamado Igual que María Y él te dijo Leslie Leslie Llénate de mi gracia Y él te dijo Enoch Llénate de mi gracia Y a cada uno De nosotros Dios Le dio Ese regalo Sin merecerlo Y sobre todo Sin buscar una forma De cómo Ganárselo Yo no sé Si a ustedes Le ha pasado En algún momento Que Piensan cómo Recibir Las cosas En días pasados Leía algo Yo tengo un niño De tres años Y estoy trabajando La parte De poder Llevarlo Guiarlo No 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 Sugestionándolo No Haciendo intercambios Otro vez Que si no Demostrándole Que Lo que yo le digo Es lo que necesita Y leía algo Con respecto a eso Nosotros siempre Buscamos Algo Hay algo Siempre detrás Si yo quiero Que me cedan el paso Le pico el ojo A la que está delante Para que me deje pasar Eso generalmente Lo hacen las mujeres Me pican el ojo Pero Aparte Si yo quiero Recibir algún Favor Pues Hago un favor En el caso De la gracia Tú no Has necesitado Hacer nada María Estaba en su habitación ¿Qué estaba haciendo? No sabemos La palabra dice Que el ángel Entró La saludó Llénate De gracia Alégrate Y no necesitó Hacer nada Hoy en día Nosotros estamos Buscando Hacer cosas Para agradar A Dios Es la realidad Buscamos Servir A Dios Para agradar A Dios Como si fuera Un intercambio Yo te sirvo Y así yo te voy a agradar Y Dios De antemano Te dio su gracia Y la verdad No necesitas Buscar ¿Qué hacer Para agradar A Dios? La gracia Fue una decisión Que Dios Tomó Para ti María Dice la palabra Que tenía un corazón Puro Y por eso Dios Se fijó en ella Pero me sorprende Algo Del mensaje Del ángel Que le dice No temas Y me Me puso a pensar Mucho En esa parte Porque ¿Qué le pasaba María Por la mente En ese momento Que ella temía Estaba preparándose Para casarse Tenía temor No creía Tal vez Que se iba A hacer Su llamado No sabía Si lo iba A hacer Bien O si lo iba A hacer Mal No sabía Que iba A suceder Pero el ángel Le dice No temas Has alcanzado La gracia De Dios Y Sinceramente Escuchaba Alan En la oración Ahorita Y pensaba En nuestros Corazones Solamente En el mío Sino en el corazón De cada uno De nosotros Y en el sentido De Del saber Y entender Que significa Esa gracia Queremos ser santos Pero no entendemos Para qué Queremos ser santos Queremos ser santos Pero no entendemos La razón Por la cual Queremos ser santos Y ciertamente Lo pregunto Si yo les pregunto A algunos de ustedes Tú sabes Por qué Quieres ser santo Alan lo preguntaba ¿Quién quiere ser santo? Todos levantamos la mano Queremos serlo ¿Por qué Quieres serlo? Si no sabes La respuesta Hoy vas a encontrar Una guía Te voy a compartir Una reflexión Que llegó a mí Con respecto a esto Y yo entiendo Por qué Quiero ser santo Le voy a ser sincero También Se me va Se está siendo Difícil Porque no es fácil Pero Sé que lo voy a lograr Y yo sé que Cada uno De nosotros Aquí Con la gracia De Dios Lo va a poder hacer La gracia Es un regalo Personal Y ese regalo Personal No es que Yo Recibí la gracia Y ahora Le voy a dar Mi gracia Que yo recibí A Melba O se la voy a dar A Juanita No Dios te da Esa gracia Ese don Y es único Es para ti Tu esposa Tu esposo Tus hijos Reciben su gracia Individual Porque esto es como La vida Cada quien recibe El don De la vida Y por más que Tú quieras Incidir en la vida De tus hijos O de tu pareja Es su vida Y va a ser Lo que entienda Con ella Igual Con la gracia Tú recibes La gracia De Dios Y esa gracia Es única Es como Tu huella Digital Nadie la tiene Y es diferente Y te va a ayudar A trabajar Hacia ese camino De la santidad Al tener La gracia Esa gracia Vive en medio De la comunidad Tu gracia Mi gracia La gracia De tu hermana La gracia De tu hermano La gracia De tus hijos De tu esposa De tu esposo Junta Obra el milagro El milagro De atender El llamado De Dios El milagro De hacer La voluntad De Dios A veces No entendemos Cómo hacer Lo que le agrada A Dios A mí me pasó Igual que a Alan 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 hizo su retiro En junio 18 En junio 30 Estábamos juntos En un retiro Alan y yo 1995 No se me olvida Y te dirán Tiene milla Ese muchacho Parece jovencito Pero Para nada 13 años Te dirán Con 13 años Hace 21 años Tú tuviste Tu encuentro Con el Señor Y hoy estás aquí Y estás compartiendo Tu testimonio Sí Y me pasó 13 años Recuerdo Nosotros Ni siquiera Nos conocíamos Pero A esa edad Dios Te dice Recibe Tu gracia Recibe La gracia Y le voy a ser Sincero En ese retiro Tú has escuchado El curso Felipe O retiro De evangelización Estuve en un retiro Felipe De jóvenes Y desde el primer día Que yo estuve En ese retiro Mi vida Comenzó a dar Un giro Y me hablaron De lo que todos sabemos Me hablaron Del amor De Dios Y esa noche Delante de ese pozo Del amor Me rajé a llorar Y al otro día En la otra dinámica Me rajé a llorar Y todavía No entendía Hasta que llegué Al momento En que El Espíritu Santo Me hizo entender Que no Importaba De donde Viniera Que no importaba Que no tuviera Que no importaba Que no Que no creyera Que Que era Dios Se había fijado En mí Y le voy a decir Sincero 21 años Han pasado Y miren No es fácil Y yo sé Y yo sé Que Maricar Me puede decir Algo De eso Que el tiempo Pasa En el camino Del Señor Yo sé Que Monseñor Puede decirlo Y Leslie También Yo sé Que muchos De ustedes Que llevan Ya un caminar Acá Pueden decir Es difícil Pero estamos Aquí Y estamos Aquí Por la gracia De Dios La gracia De Dios Les decía Que es gratuita Y se va Más allá De lo gratis Se va Al extremo De Abrirse Y renovarse Porque en este Caminar Cada día Se renueva Esa gracia Porque en este Caminar Cada día Se fortalece Y no porque Yo le decida Y no porque Tú lo decidas Sino porque El mismo Dios Lo decide Dios sabe Que la Gracias Que hoy Tú Necesitas La puedes Recibir Y la recibes En él Anoche Preparando Todo El tema Me detuve A pensar En ¿Por qué Todavía Yo sigo Aquí Pensaba Y pensaba Que sí La gracia De Dios La fuerza Del Espíritu La misericordia De Dios Y era Y era Casi La una De la noche De la madrugada Y Me llegó La palabra Del Señor Porque te amo Y tiene Tiene sentido Todo Al final Estás aquí Por la gracia Del amor De Dios De Dios Alan Les decía Que estamos Preparándonos Para Recibir A Jesús Y sinceramente Les digo Ya aquí No es solamente Prepararnos Es venir A ver Cómo está El lugar Donde vamos A poner A Jesús Donde vamos A recibir A Jesús Se supone Que debe ser Un lugar Lleno De la gracia De Dios En nosotros Pero Cómo está Tu pesebre Cómo estás Obrando En esa gracia Qué estás Haciendo Con esa gracia Para prepararte Para que habite Jesús Nos todos Podemos decir Me estoy preparando Estoy ayunando Estoy limpiando Estoy entregando No todos Lo podemos hacer Yo tal vez soy uno A los que no No siempre puedo decir Me estoy preparando Para poder recibirte Señor ¿Por qué? Porque sí Es difícil Pero ahí es que Entra la gracia Porque es Allí donde Dios Se manifiesta Le preguntaba A uno de mis hermanos Que no está acá Se llama Víctor Simón ¿Cuál fue O cuál ha sido Una de las experiencias Más grandes Que él ha vivido De la gracia De Dios Y ese es su testimonio Y yo lo viví Estuve ahí con él Estuvo nuestra comunidad Con él Cuando nació su hija Que tuvo una situación De salud Y que La mano de Dios Se manifestó Tuvimos que Tuvo que operar Pero saberte En paz Saberte Que lo que está sucediendo Es porque Así Dios Lo quiere Saber que Sea lo que sea La gracia De Dios Se manifiesta Es lo más grande Nosotros Podemos hacer mucho Con esta gracia Al extremo De que podemos Llegar a donde Queremos llegar Que es A Ser santos Y la gracia Viene Para eso Para que Tú Camines La senda De la santidad La gracia Es la fuerza Que Dios Te da Para Superar Esos Obtáculos Para Superar Esas Barreras La gracia Es lo que Te hace Detener Y decir Voy al santísimo Porque esto Solamente Lo resuelve El Señor La gracia Es lo que Te hace Tomarle la mano A tu pareja Y decirle Vamos a orar La gracia Es lo que Te hace A ti Detenerte Y decir Lo que Yo necesito Eres Tú Dios Señor Miren Yo les voy a ser sincero Hay muchas cosas Que yo le podría decir Esta noche Con relación A la gracia Con relación A Qué hacer Con la gracia Y le voy a ser sincero Lo más importante De todo esto Es que Tomemos Esta gracia Comencemos A construir A nosotros Nos llama mucho La atención La vida De los santos Escuchamos La historia De Santa Mónica Escuchamos La historia De San José De Calazán De San Francisco De Asís Escuchamos Muchas historias De santos Y al final De cuenta Lo que Utilizaron Esos santos Fue La gracia De Dios Para llegar A donde Estaban Y hoy en día Hay muchos santos Que no llamamos Santos Porque no los Conocemos Que están Allí afuera De entre Ustedes Aquí hay Muchos santos Obrando En esa Gracia Y haciendo De esa Gracia Su camino Hacia la Santidad Hace unos Años Solía Pasar Mi Cumpleaños Visitando Lo hice Por casi Cinco Seis Años Seguido Visitando El área De Oncológico El área Infantil Y les voy A ser Sinceros No sé Si han Vivido La Experiencia No sé Si han Ido Al área Infantil Del Oncológico Pero yo He visto Santos Que no Tienen El título De Santo Allí Y he Visto Niños Santos Confiando En que La Gracia De Dios Puede Hacer El Milagro En sus Vidas Y he Visto Madres Santas Obrando Esa Gracia De Dios Cuidando A sus Niños Y he Visto Médicos Santos Que no Tienen El título De Santos Haciéndolo Todo Para Poder Ayudar A Esos Niños Y todo Eso Lo puede Hacer Solamente La Gracia De Dios Yo Les Llamo Santos Ellos Tal vez Ni Siquiera Saben Que Tienen La Gracia De Dios Pero Están Haciendo El Trabajo De Santificar Su Vida Con Ese Servicio Esta Noche Vamos A Orar Reconociendo Esa Gracia Oramos Ahorita Pero Yo sé Que algo Falta En Nuestra Oración Y Lo Digo Por Mí Porque Muchas Veces Yo Si Le He Dicho Al Señor Toma Mi Vida Pero No Tome Lo Problema Toma Mi Vida Pero No Toque La Tecla De Mi Situación Económica O Toca La Tecla De Mi Situación Económica Pero No Toque La Tecla De Que Controlar El Dinero O Toca Mi Relación De Pareja Pero Cámbiala Ella Cuando Dios Quiere Hacer El Cambio En Mí La Santidad Se Ayuda Se Fortalece Con La Gracia Y si Tú Quieres Ser Santo Hermana Hermano Entiéndelo Tienes Que Ponerte De Pie Decirle Señor Yo Acepto Tu Gracia Y Comenzar A Caminar Vas A Tener Que Soltar Muchas Cargas En Este Caminar Y Vas A Tener Que Tomar Otras Y La Gracia De Dios Te Acompañará Muchas Veces Venimos Aquí Escuchamos La Homilidad Del Padre Vivimos Una Experiencia Fuerte Efusiva De La Gracia De Dios Del Espíritu Santo Y Escuchamos Orar En Lengua Y Escuchamos Los Testimonios Y Pasa Pasa Ese Momento Salimos De Aquí Y Es Como Si La Vida Continuara Dios Te Dice Hoy Que La Vida Continúa Obrando De Esa Misma Forma Manifestando La Gracia A A Mi me alegra Mucho Saber Que Ustedes Que Nosotros Nos Hemos Tomado El Tiempo Para Comenzar A Prepararnos Me alegra mucho saber que cada año tenemos el deseo y la intención De poder venir a este encuentro A preparar el corazón para verlo Jesús quiere nacer Yo digo más que nacer, quiere que vivas su nacimiento Vamos a estar en fiestas, sí Vamos a estar con mucho gozo, mucha garabía Pero lo más importante en lo que vamos a estar durante este trayecto Hasta antes de llegar al 25 Es en preparación Y tu preparación Comienza como comenzó con María Llenándote de la gracia de Dios Ayer Le digo que me pasan muchas cosas Y ayer alguien me compartía José, ¿cuál es el valor de la gracia en tu vida? ¿El valor de la gracia en mi vida? ¿Cómo así? Bueno Me puso el ejemplo Préstame lo que te he pedido Este es en vivo Lo podemos hacer así Tengo aquí 500 pesos ¿Quién quiere 500 pesos? Venga acá Venga, venga Adelante ¿Tu nombre es? Adelante 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 ¿Quieres 500 pesos? Seguro Vamos a hacer algo Yo voy a hacer esto con los 500 pesos ¿Lo quieres tú? Seguro Y si yo lo dejo caer Y lo piso ¿Lo quieres? También Pues yo lamentablemente No te puedo dar los 500 pesos Que no son míos No los puedo dar Pero Adelante No sé si entendiste Lo que sucedió ahora mismo acá No sé si ustedes entendieron Lo que acaba de suceder Dios te da la gracia Y tú coges esa gracia Y tú sabes que haces La estrujas Y te vas a la calle Y te olvida que tienes la gracia ahí Pero ¿Qué pasa? El día a día Te hace que tú cojas esa gracia Y la pisotees Y le pases por encima Y no le pongas atención Y al final le cuentas ¿Tú sabes qué pasa? Se te olvida que tienes la gracia Escondida Estrujada Pisada Tal vez sucia Y al final le cuentas Ella siempre tiene el mismo valor Y el mismo valor Para ti Gracias Hoy 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 Tenemos que estar conscientes Del valor De la gracia En nuestras vidas Pero La conciencia Del valor No es Que yo te Quiera dar 500 pesos O que tú Le des un valor económico A la gracia El valor De la gracia Sin duda Lo pone Dios En ti No lo va a poner Tu hermano De comunidad No lo va a poner Monseñor No lo voy a poner Yo acá Es el mismo Dios Y ese valor Que Dios pone En ti Lo puedes pisar Te decía Lo puedes Envolver Lo puedes Hasta guardar En otro bolsillo De otro pantalón Y al final le cuentas Va a seguir ahí Para ti Y sigue ahí Para ti Y lo vas a utilizar Yo te garantizo A ti Que me escuchas Esta noche Desde hoy Vas a comenzar A utilizar Esa gracia En tu camino Hacia la santidad Necesitas muchas cosas Sí Pero lo que Más vas a necesitar Para caminar Es estar consciente De esa gracia Sin duda Nosotros Por nuestra naturaleza Tenemos faltas Cometemos faltas Llamamos a esas faltas Pecado Pero la gracia No se aparta Hoy Es el momento Ahora es el momento De que tú Saques Esa gracia Y la muestres Y levantando Tu mano Le digas Señor Aquí está La gracia Que me has dado Que brille En mí Tu gracia Y que al brillar Tu gracia En mí Pueda yo Hacer Tu voluntad Estamos en este momento De preparación Y de entender ¿Qué es lo que necesitamos Hacer Para recibir Y caminar Y caminar Este momento Este tiempo De Adviento Hay varias cosas La primera es Detente Necesitamos Cada uno de nosotros Necesitamos Detenernos Y ver Donde estamos Porque si queremos Llegar Al momento Y estar allí Tenemos que ver Cómo estamos Para estar allí Es tiempo de Y vamos a estar Durante estos tres días Preparándonos Para detenernos Para ver Qué tenemos En nuestro interior Qué estamos Arrastrando Yo no sé Si entiendes Que ahora mismo Lo que vas A hacer Es prepararte Para encontrarte Con el niño Que se convertirá En hombre Que se entregara En la cruz Y cada uno De nosotros Tiene la oportunidad En este momento De conocer A Jesús Desde chiquitico Desde pequeño Y disfrutar De esa grandeza De ese momento Y de comenzar A ver Y a darle Más sentido A esa entrega Lo segundo Dijimos Detenerse Lo segundo Reconocer Tú sabes Y reconoces Dónde estás En este momento Qué necesitas Poder reconocer Dónde estás Saber qué necesitas Te abrirá La visión Y el entendimiento Para Aceptar Que no eres Perfecto Y por último El orden Y les voy a ser sincero Es lo más difícil El orden Porque Necesitas tomar decisión Y a nosotros A veces Lo que nos gusta Es que nos digan Qué hacer Y no tomar La decisión De hacer Las cosas Y te voy a ser Más sincero Todavía Tienes la gracia De Dios Y puedes Hacer las cosas Toma La decisión Toma Toma la decisión De perdonar Toma la decisión De recoger Toma la decisión De amar Toma la decisión De ir al Santísimo Y pedirle perdón Al Señor De ver a tu hermano Y reconocer Tu falta Delante de él Toma la decisión De decirle a Dios Aquí estoy Dios es perfecto Y la perfección De Dios Está en el orden El orden Es lo que hace Que tú y yo Podamos Hoy Decirle Señor Gracias por tu entrega Dios arregló Todo Para que Podamos Estar aquí Ya cierro Con una historia Porque No me gusta mucho Hablar Me gusta más Orar Creo que la oración Tiene más poder Todavía Les cuento La historia De San Jerónimo San Jerónimo Celebró Navidad En Belén Y luego De celebrar Navidad Toda la Ferigresía Comenzó A hacer El trayecto De La Basílica Que está Donde Estuvo ubicada Donde dicen Que estuvo ubicada El pesebre Pero él Se quedó En la capilla Y comenzó A orar San Jerónimo Orando Se le apareció El niño Jesús Y el niño Le preguntó Que me vas A regalar Esta Navidad Y San Jerónimo Le dijo Pues te voy A regalar Mi corazón Te voy A regalar Mi oración Mi servicio Te voy A regalar Todas las acciones Que voy A hacer Que más Me vas A regalar Bueno Ya te regalé Todos mis bienes Porque ya los repartí A los pobres Ya Te regalé Lo que va a ser Mi vida Porque ya No voy A tener Una familia Sino que me voy A consagrar A ti Y que más Me vas A regalar Le dijo El niño Y Le dijo Que más Te puedo Regalar Señor Y el niño Le dijo Me puedes Regalar Tus pecados Me puedes Regalar Tus cargas Me puedes Regalar Tus angustias Me puedes Regalar Tus enfermedades Tu soledad Tu depresión ¿Qué le puedes Regalar Al Señor? El niño No nació Porque nosotros Éramos buenos O porque Somos buenos Puedes Venderte Como que eres Bueno Pero al final Le cuenta Dios Conoce Tu corazón Y sabe Lo que hay En él Y quiere Eso De ti Quiere Lo bueno Pero ama Lo malo De ti Y hoy Vamos a orar Les voy a invitar A que oremos Por eso A que le Entreguemos A Dios Aparte De lo bueno Aparte De entregarle El corazón Aparte De Entregarle Lo que Tenemos Lo bueno Que tenemos Pues que También Le entreguemos Aquello Que sabemos Que no está Bien En nuestras Vidas Estamos en el momento Y en el tiempo De prepararnos Y al estar En el momento Y en el tiempo De prepararse Tomamos Decisión Porque Porque es Tiempo De que tú Y yo Comencemos a poner Orden En la casa Porque nos va a visitar El niño Jesús El niño Santo Y yo Y yo No sé Tú Pero mi casa La quiero Reluciente Esta Navidad Y me voy a apoyar De la gracia De Dios Para que Mi casa Este Reluciente Amén Lo voy a invitar A cerrar Los ojos Y a pedirle Al Señor Que En este momento Nos revele Su gracia Con tus palabras Dile Señor Revelame Tu gracia En mi vida El ángel Entró a la casa La saludó Diciendo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Señor Revelame Tu gracia En mi vida Revelame Tu gracia Señor Hoy quiero Tu gracia Señor Revelame Tu gracia Vive en mi Oh Espíritu De Dios Fluye en mi Con tu fuerza Con tu amor Que te pueda ver Obrando Obrando Sobre Sobre Mi Con poder Vive en mi Vive en mi Oh Espíritu De Dios Fluye en mi Con tu fuerza Con tu fuerza Con tu amor Que te pueda ver Obrando Obrando Sobre mi Obrando Con poder Espíritu En tu fuerza 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 Vivifícame Yo no quiero solo un toque Especial de ti Santo Espíritu quiero que vivas en mí Te decía que la gracia Quiere brillar Hace unos minutos te decía que esta noche, este momento iba a ser para que levantaras esa gracia Y le dijeras brilla en mí No crees que tienes la gracia de Dios Te sientes en pecado, te sientes abandonada, te sientes en depresión Te sientes en necesidad Yo te digo como le dijo el ángel Alégrate Porque has hallado Gracia delante Alégrate Alégrate Porque no importa lo que puedas estar atravesando en este momento La gracia de Dios está sobre ti Está en ti Y hoy Quiere fortalecerte Ven 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 gracia de Dios Sobre mi Señor Que pueda haber tu gracia en mi vida Que pueda recibir tu gracia Señor como lo recibió María Que pueda yo Señor Tener esa gracia en mi corazón Y enfrentar las situaciones que estoy atravesando Lloraba por alguien que el Señor me ponía que está atravesando una depresión fuertísima Y que iba a venir esta noche Te voy a decir que yo estuve en una depresión Llegaba a la casa Y no quería salir de la cama Me levantaba Iba al trabajo Y volvía a la cama Y dure Una semana casi con esa situación el año pasado Te digo que pasó Dios me habló Dios me habló Y me dijo Como le dijo a San Pablo Lo recuerdo ese día Recuerdo la cita Mi gracia te basta Si estás aquí Dios te dice Mi gracia te basta No sé quién eres Pero Dios te dice Mi gracia te basta Y verás La gracia de Dios levantarte Bendito sea Señor Muéstrate tu gracia Señor Muéstrate tu gracia Señor Ven y derrámate De todo mi ser Ven y derrámate Ven y derrámate En este lugar En este lugar En este lugar Apodérate de todo mi ser Apodérate de todo mi ser De todo mi ser De todo lo bueno Señor Y de todo lo malo que tengo Señor Ven Señor Y derrámate sobre mi Toda mi vida Señor Sobre todo lo que tengo Señor hoy vengo como San Jerónimo A ofrecerte a ofrecerte A ofrecerte toda mi vida Señor Y tú pides más Tú pides Aquello que me parece Que no es digno de ti Señor Y dame la fuerza Y dame la fuerza de poder entregar De todos mis pecados Señor Para que sean lavado Por ti Señor Sí, sí Déjame entregarte Señor A todas las angustias Sí, sí Déjame entregarte Señor Los temores Sí, sí Déjame entregarte Señor Mis dudas Deja entregarte Señor Mi falta de fe En tantas ocasiones De mi vida Señor Sí, sí Ven y derrámate Señor Sobre este lugar Y sobre mí Señor Ven Señor Ven Espíritu Santo Y derrama tu gracia Sobre mí Tu gracia Señor Sobre nuestras vidas Recibe la gracia de Dios Ven Derrama tu gracia Que no me haga falta nada Tan solo tu Espíritu Tu amor Y tu amor Ven derrama tu gracia Ven derrama tu gracia Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada Tan solo tu amor Tan solo tu Espíritu Y tu amor Le decía ahorita que Esto es decisión Estás consciente De que la gracia de Dios Está acompañándote Y te voy a invitar A que si estás consciente De que la gracia de Dios Está acompañándote Te pongas de pie Estás consciente Que la gracia de Dios Te acompaña Si estás consciente Y la verdad Te voy a pedir Que no te levantes Si no tienes esa conciencia Todavía Si no lo entiendes así Si no estás dispuesto A Porque hoy Dios Comenzará a poner orden Con su gracia en tu vida Vamos a seguir orando Y este momento de oración Es para que Tú le digas a Dios Con esa gracia Que has puesto en mí Quiero ser santo Enseñame Señor Señor Con esa gracia Que has puesto en mí Quiero ser santo ¿Qué debo de hacer? San Jerónimo Dio su oración Dio todo lo que tenía Dio su tiempo al Señor Pero el Señor Quería otra cosa Y hoy te dice lo mismo a ti Quiero otra cosa Aparte de lo que me puedas brindar La pregunta es ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta A darle eso a Dios? ¿Estás dispuesto A soltar en manos de Dios? En manos del niño Jesús Tus faltas Tus pecados Díselo al Señor Estoy dispuesto Estoy dispuesto A entregarte mis pecados Señor A entregarte mis errores Estoy dispuesto Señor A dejar que tú comiences A organizar mi casa Gracias Señor Hazme santo Santo Como eres santo Díselo Hazme santo Hazme santo Santo Como eres santo 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 Espíritu En fuego De Dios Enciende en mí Tu fuego Tu fuego De amor Y forma En mi interior La imagen De Cristo El Señor Díselo Hazme santo Señor Hazme Santo 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 Como eres Santo Como eres Y damos su gracia Para ser santo Hazme santo, santo, como eres santo. Amén. Pero si entiendas y sientas y vivas lo que Dios quiere hacer este adviento contigo, habla con Dios. Amén. 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 Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Cantando Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Señor, te damos gracias Señor. Te damos gracias porque merecida gracias recibimos de ti. Gracias porque tu gracia se hace presente. Gracias porque sé que vamos a salir de acá esta noche y vamos a pensar en tu gracia. Y vamos a ver tu gracia orar en nuestras vidas. Gracias Señor. Amén. Le voy a ser sincero nuevamente. Yo trato siempre de ser lo más sincero posible. Es lo que me toca. Es lo que me llama el camino de la santidad. Es lo que mueve la gracia. El ser sincero, el ser transparente. Dios no quiere que tengamos una Navidad de muchos regalos. Dios no quiere que tengamos una Navidad en que solamente nos cerremos en pensar en nosotros. Dios no quiere que llegue el día 26 y tú no hayas sentido y vivido que nació Jesús. Dios quiere que nazca en ti el deseo de estar con Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.